reto de la abundancia día 5 protege y acepta tus creencias positivas en general la mayoría de las personas tienen una serie de creencias negativas o positivas es decir creencias de escasez o de prosperidad lo más lógico es que protejas tus creencias de prosperidad a toda costa ya que las tienes detectadas escríbelas para que las recuerdes todo el tiempo